Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Ecclesiates, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 11, porque creo firmemente que Dios nos da oportunidad a todos. Cuatro lo creyeron los demás. Pero dile que está a tu lado, Dios te va a dar una oportunidad. Amén. Aprovechala. Y dice la palabra del Señor, versículo 11. Por eso me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿A cuántos? A todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ellas. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, las palabras del sabio escuchada en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejores las sabidurías que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Qué palabra? Es para meditarla, leerla una y otra y otra vez. Pero creo que debemos entender por estas sagradas escrituras los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de adversidad, tiempos donde el pueblo está siendo oprimido. No es aquí solamente en el mundo entero. Pero nosotros tenemos que saber dónde está nuestro socorro. Dónde tenemos nosotros la oportunidad de ser ayudados. ¿Sí o no? O sea, debo ser sabio y buscar de qué manera. Yo me acuerdo, tenía una tía que cada vez que iba a su casa me sorprendía la lista que tenía pegada en la ladera. Tenía una lista con todos los teléfonos. Ella decía, bombero, tanto. Médico, cardiólogo, tal número. Tenía todos los números pegados en la ladera. Técnico de lavarropa, pegado en la ladera. Ella tenía todos los números pegados. Ella tenía una opción cuando tenía un problema. Tenía una opción. ¿Qué pasa sobre nuestra vida cuando viene el día malo? El día malo es el lazo que el enemigo tiene para nuestra vida, para hacernos caer en lo que no tenemos que hacer. ¿Dónde viene el mal pensamiento? ¿Dónde vienen las malas palabras? ¿Dónde viene el enojo? ¿Dónde viene la ira? ¿Dónde viene la contienda en el día malo? Y ese día yo no tengo una opción. ¿Dónde está la opción? El mundo está enloquecido y está envuelto y está corriendo tras los placeres de este mundo. Pero nosotros tenemos una opción. Tú y yo la tenemos. Y va a venir el día malo. Si no te vino, ¿cuántos tuvieron días malos? Los que no levantaron la mano, tranquilos, ya va a venir. Pero ese día malo viene y yo tengo que tener una opción. Porque el Señor a mí me dará sabiduría, entendimiento para ser libre del cazador. A mí el enemigo no me va a cazar. Mi familia no se va a destruir. Yo no voy a estar bajo su sujeción. Yo dependo del reino de los cielos. Y yo voy a decir gloria a Dios porque Él me libra del lazo del cazador. Él me libra. ¿Dónde está el redil de Cristo? Que lo cree. ¡Aleluya! Pero debemos aprender a adquirir esa sabiduría. Para ser libre del día malo. La opción tiene que estar. Te pasa algo con el auto y sabes que tiene que llamar al seguro. ¿A quién llamo? ¿Dónde está el número? ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Cuando te pasa algo en tu alma. Cuando pasa algo en tu corazón. ¿A quién recurres? La pregunta sería ¿cuál es tu opción? La opción muchas veces es compartirle a gente equivocada. Tomar mate con el que hablas y te da malos consejos. La opción muchas veces ahora se puso de moda son las redes sociales. muestras el estado de tu corazón en el estado de Facebook, Instagram, Whatsapp, Tik Tok. ¿Cuál es tu opción? La opción que nosotros debemos tener es una opción en la cual él, quiero que veas, se sienta aparte. Dice la Biblia del Señor. Quiero que vaya conmigo porque esto se va a poner interesante. Salmo capítulo 139. Busque ahí. Y usted va a encontrar justamente que muchas veces nosotros no le damos opción a aquel que está esperando que le demos una opción. Y dice el 139, versículo 1. Cuando usted lo tenga me dice un fuerte amén. Ni agua me dejó tomar. ¿Lo encontró? Muy bien. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te alabaré. Te cantaré salmos. Perdón, ese era el 138. ¿Por qué no me dijo? 139 era. ¿Lo tiene? Se quedó callado y no me dijo nada. Ahora sí. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde? Versículo 7, leámoslos todos juntos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? El salmista estaba en esos días. Esos días malos. Pero él justamente se hace esta pregunta. ¿A dónde huiré de tu presencia? El salmista empieza a reconocer. Tú lo sabes todo de mí. Mi sentarme, mi levantarte. Lo que yo, antes que yo ponga palabra en mi lengua. Tú ya lo sabes, Señor. En estos siete versículos lo que yo puedo ver es que Dios conoce, pero Dios está diciendo, pero no me das una opción. Pero no soy tu opción. Lo conozco, sé tu levantarte, sé tu sentarte. Conozco las intenciones de tu corazón, pero no soy una opción. ¿Por qué el Señor no es una opción para mí? ¿Por qué no está dentro de mis números de contacto? ¿Por qué yo no estoy diciéndole, Señora? ¿Por qué? Tú lo sabes. El espíritu me conoce. Este versículo 7 es tremendo. ¿A dónde huiré? En una palabra, mi único socorro y mi única esperanza eres tú, Señor. Por más que de vuelta en este mundo, por más que pruebe de todo en este mundo, por más que confíe en todo en este mundo, pero mi única esperanza eres tú. ¿A dónde me escaparé? Aunque caiga preso, ahí estarás tú. Vaya a un hospital, ahí estarás tú. Aunque mi padre y mi madre me abandonaren, ahí estarás tú. Aunque no quiera vivir más, tú estarás aquí en la puerta de mi corazón. Golpeando y golpeando y diciendo, te amo, te amo. Ábreme y yo te levantaré. Ábreme y yo te ayudaré. Dame la oportunidad y contarás la historia más linda de tu vida. Que no daba más, pero de que conociste al Señor. Oh, Lord. ¿Dónde está el redil de Cristo? Que dice, yo conozco a ese Dios. Vamos, diga, Él conoce todo de mí. Lea el capítulo 5 del libro de Hechos. Y aquí es lo más importante, ser una introducción para decirle lo que le quiero decir ahora. Hechos capítulo 5. ¿Lo tiene? Cada vez que surge un problema, una lucha, la opción siempre está en tu corazón. Porque todo se basa en una decisión. Tengo que decidir. ¿Amén? Me hacen una pregunta, tengo que decidir. Me hablan, tengo que decidir. Todo es una opción. Y dice el versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo, Pedro, Ananías, ¿por qué? Mire esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres? ¿Si no? ¿Si no a quién? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Déjeme decirle que la única explicación para esto es que cuando un corazón se corta en dos, un corazón se parte en Dios, en dos, hay una lucha interna. Cuando yo acepto la mentira, ¿y por qué dejaste y permitiste que el Satanás meta la mentira en tu corazón? Se partió. Así está la sociedad. Partida en dos. ¿Por qué? Porque cree en los frutos del Señor. Mira qué buena esa gente que va a la iglesia. A mí me llaman continuamente, tenés a alguien para trabajar, soldador, y que sepa hacer esto, gente de limpieza, porque los cristianos son buenísimos, porque los cristianos son trabajadores. Pero cuando le hablas del Espíritu Santo, crujen los dientes. Creen en los frutos, pero no creen en el Espíritu. Cuando un corazón se parte en dos, acepto la mentira. Yo creo en Dios, pero no creo en el Espíritu Santo. Se partió un corazón dividido, un corazón que trabaja roto, dividido. Tu corazón pudo haber estado lastimado en esta tierra. Te lastimó tu esposo, te lastimó tu padre, te lastimaron seres queridos, pero otra cosa es un corazón partido. Un corazón partido es un corazón que de un lado le creo a Dios, pero del otro lado le estoy dando lugar a Satanás. Porque acepto la mentira, porque dejé que el diablo me engañe trayendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces dejamos de creer en el Espíritu, dejamos de creer en la manifestación del Espíritu Santo. Vengo a escuchar la palabra, pero hablar en lengua es de locos. Corazón partido. El corazón partido, por ejemplo, es vengo a escuchar la palabra, creo en la bendición de Dios, pero me cuesta honrar a Dios. El corazón partido viene a que oren por él, pero en su casa no puede orar. Es corazón partido, es permitirle a Satanás que entre por una ventana de mi casa y que se quede en mi habitación. Pero en el living manda Dios. Está partido el corazón. ¿Por qué permitiste, Ananías, que tu corazón esté partido? No le mientes al hombre, le estás mintiendo a Dios. Porque vienes a su casa a alabarlo, a adorarlo, pero no estás creyendo que él puede ser un milagro extraordinario en tu vida. Te cuesta alabarlo y que escuchen los vecinos. Te cuesta hacer un culto de adoración en tu casa. Te cuesta que te vean con la Biblia yendo a la iglesia. Te cuesta que diga que eres cristiano. Corazón partido. Cuando el corazón está partido, nos perdemos las manifestaciones más lindas del Espíritu Santo. Porque él quiere estar todos los días contigo. Él te va a bendecir acá en tu casa, en el trabajo, en la calle, andando por el camino. Vas a ir creciendo en sabiduría y cuando te vean, te va a decir, vení hermano, bendecime. Porque el Señor está contigo todos los días de tu vida. Ese es un corazón completo. Ese es un corazón lleno. Un corazón que no está partido. Y si tu corazón no está partido, hermano, alábalo a Dios. Dale un grito de júbilo. ¡Aleluya! Cuando un corazón está partido, te transformas en enemigo de Dios. Ojalá fuera frío o caliente a los tibios. Dios los vomita. Entonces quiero que venga conmigo al capítulo 7 del mismo libro de Hechos. Pero en el versículo 51. Hechos 7. 51. Y quiero que lea esta palabra. Lea fuerte lo primero que dice. Duro de serviz. Decirle que está a tu lado, te están hablando a ti. Duro de serviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Es muy profundo esto. Mire lo que pasa. Quiero que vean. Cuando un corazón está dividido, yo quiero ver milagros. Lo que pasaba en la época de Jesús. Apenas él sanaba a alguien, había blasfemia contra Dios. Pero no querían ver a un ciego sano. No querían ver a alguien restaurado en la familia. Pero cuando lo está, hay blasfemia porque hay un corazón partido. Al corazón estar partido, lo primero que hay es duro de servicio, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuándo los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de que en vosotros ahora sabéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Corazón partido. Oyendo estas cosas, se enfurecían ¿dónde? ¡Oh! Se enfurecían. Había un enojo. Había algo que hervía. ¡Ugh! Se enfurecía. Y crujían los dientes contra él. Pero Esteban. Pero David. Pone tu nombre. Vamos. Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo. El corazón se completa cuando tus ojos están puestos en el cielo. Tu corazón depende del cielo. Tu corazón recibe llenura del cielo. Tu corazón recibe sabiduría del cielo. Lleno del Espíritu Santo y puesto los ojos en el cielo. El corazón sabía. No estaba partido. Entonces dice aquí, lea conmigo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Pudo ver lo que el mundo no veía. Yo puedo ver y decir, Dios está bendiciendo mi matrimonio. Y el mundo puede decir, tuviste suerte. ¿Qué suerte que tienes? Pero para mí es un milagro de Dios. Yo estoy viendo el cielo manifestándose sobre mi familia. Pero otro dice, este es un suertudo bárbaro. El corazón dividido hace eso. El corazón que no recibe hace eso. El corazón que no mira al cielo hace eso. Este lleno del Espíritu Santo vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No sé si a ti te pasa. Pero el que tiene un corazón partido, le molesta, le molesta escuchar lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Le molesta. Tapan sus oídos. Taparon sus oídos. ¿Y qué hicieron? Arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Acá tendría que decir, le pusieron mensaje en Facebook. Algo de eso, ¿no? Le mandaron WhatsApp. Hablaron mal de él. No, en ese tiempo le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pusieron la vestidura de Esteban sobre un gran testigo, Saulo. Los testigos vinieron. Yo sé lo que pasó, la lucha que hubo. Pero solo Esteban puede decir el corazón que tenía completo a Dios. Hoy puedes recibir críticas, burlas, contiendas. Puedes saber miles de cosas por corazones rotos, divididos. Que quieren lo que tú tienes. Pero no creen en el Espíritu Santo. Entonces están al alcance de una piedra para arrojártela. Están al alcance de una piedra para callar al que habla del Espíritu. A tapar sus oídos porque les molesta. Porque hay demonios que los atormentan. Para que no escuchen del poder de Dios. Para que no vean que en tu familia Dios está orando. Porque tú eres luz en medio de las tinieblas. Porque lo que estás haciendo es que Dios está cambiando tu casa. Poco a poco vas a ver a toda tu familia servir al Señor con un corazón dispuesto. Mirando al cielo sabiendo que la obra de Dios va a ser perfecta en tu vida. Pero que no se rompa tu corazón. Pero que no se rompa tu corazón. No permitas andar con un corazón dividido. Esta es la noche para que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, escuchando aquí, porque Él ve todo. Diga conmigo, Él sabe todo. Y yo ya veo al Espíritu Santo que tomó una escoba. Y está barriendo tu corazón. Está sacando la mugre, el odio, el rencor, los malos pensamientos. Y está diciendo, uh, dale con toda. Porque el diablo ya fue atado en la cruz del Calvario. Y no tiene más arte ni parte en este corazón. Yo lo voy a limpiar porque aquí voy a tener más espacio. Lo voy a llenar de alegría. Lo voy a llenar de gozo. Va a haber futuro. Va a haber proyecto. Va a haber buenos pensamientos. Porque me voy a acomodar muy bien. Oh, voy a vivir en tu corazón. Tus palabras van a cambiar. Lunes, martes, miércoles serán palabras de esperanza. Aunque te rodee lo malo y haya malas noticias. Aunque suba el dólar. Pero tú y yo nos gozaremos. Nos alegraremos. Dios y daremos gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, dile que está a tu lado. Te va a ir bien, hermano. Quizás el del lado, pero si tú supieras las deudas que tengo. Amén, hermanas, se van a cancelar. Dios te dará sabiduría, entendimiento. Vamos a salir adelante en medio de un mundo que está siendo gobernado por las tinieblas. Pero aquel que logra permitir atar al demonio, a Satanás. No dejes que él invada con tu corazón, con la blasfemia y la mentira. Que no se parta tu corazón en dos. No blasfemies contra el Espíritu Santo. Y vas a ver que el Espíritu se manifestará en tu rostro, en tu boca, en tus ojos brillarán. Tu rostro va a resplandecer. Y van a decir, ¿qué te pasa si el médico te dijo que estás enfermo? Sí, pero aunque sean los últimos días de mi vida, mi rostro estará resplandeciente. Y cuando vaya a la presencia del Señor, le seguiré adorando. Porque el Espíritu Santo me enseñó a depender de Él. Nada ni nadie me separará del amor de Cristo. ¡Aleluya! Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Miren lo que dice el libro de San Mateo. Capítulo 12. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Espíritu Santo. San Mateo, capítulo 12, versículo 22. Justamente el Señor nos enseña acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo no puedo permitir tener un corazón partido. El mundo, para el mundo es normal. El mundo puede decir lo que quiera porque no lo conoce. Pero tú y yo que conocemos lo que es la manifestación del Espíritu Santo. No podemos permitir las blasfemias hacia Él. Miren lo que dice. Versículo 22. Entonces fue traído a Él un endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Bersebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, miren lo que le dice. Les dijo, todo reino dividido, contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa afuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, la respuesta de Jesús fue impresionante. O sea, lo primero que ve la gente, en vez de alegrarse, venía a un ciego, sordo y mudo. Y de repente, todo el pueblo tendría que estar de fiesta. ¡Guau! ¡Fue sano! Puede ver, puede oír. Una revolución. Las redes sociales llenas hablando de esto. Eso sería lo normal. Pero el que tiene un corazón roto, no cree en esto. Entonces lo primero que hace es sospechar. Seguro que por Belzebú está hablando. Y Jesús le da una cátedra, le dice, escúchame. A ver. Un reino dividido. ¿Cómo puede Satanás echarse fuerza a él mismo? Los frutos hablan del Espíritu. Los frutos hablan de un matrimonio restaurado. Los frutos hablan de un hijo que salió de la droga. Los frutos van a hablar por sí solos de una persona que salió de la cárcel hace 12 años y nunca más volvió. El mundo puede hablar, déjalos que hablen. Lo que está haciendo es que el mundo no entiende que un reino dividido no permanece. Déjame darte una noticia. ¿Qué está pasando en Rosario? ¿Guerra? ¿Narco? ¿Muertes? ¿Peleas? ¿Sí o no? Ok. Es un reino dividido. Y lo que me está diciendo la palabra es que no van a permanecer. Mantente firme y honra al Espíritu Santo en tu familia. Y vas a ver que en tu casa reinará Cristo. Y tú vas a mirar al cielo. Y tu corazón se llenará de la presencia de Dios. Y todos van a declarar y decir que en tu casa hay una familia que honra y depende y vive del Dios vivo. Oh, alábalo. Que el enemigo no logre traer división en el reino de Dios. El reino de Dios alaba y bendice al Espíritu Santo. Busca la llenura. Habla del Espíritu. Quiere orar y... Oh, chile. Canda. Y ara la canda. Saya. Quiere hablar en lengua. Quiere bautizar a todos en su casa. Porque este reino no está dividido. El reino de Dios. Amén. No, no permanecerá ese reino. Versículo 26. No, el 27. Y si yo echó fuera a los demonios por Bersebú. ¿Por quién lo echan? ¿Vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios. Si por el Espíritu de Dios este hombre cierra la puerta de su casa a Satanás. Si por el Espíritu de Dios esta mujer que vino al redil de Cristo le cierra la puerta a Satanás en la cara. Si esta familia ha dejado las adicciones y ha decidido congregarse en el redil de Cristo. Si ya a esta multitud no le da vergüenza hablar y bendecir y declarar que lo que viene de parte del cielo. Pero entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ya tu corazón no está partido. Ya tu corazón no juega a dos cosas. Ya tu corazón no está un pie adentro, un pie afuera. Ahora dependo del reino de los cielos que ha llegado a mi vida, a mi familia. Aleluya. Mire lo que dice aquí. Porque como puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Si primero no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Desparrama. No puedes estar con un corazón partido. No podemos estar con un corazón dividido. Decídete, dice el Señor. El enemigo ha sido atado. Pero se desata cuando tú permites que él entre en tu corazón con la mentira hacia el Espíritu Santo. Porque el Espíritu conoce todo. Mi sentarme. Mi levantarme. ¿Dónde huiré de su presencia? Estatado el demonio. Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Pero le doy legalidad cuando un corazón está partido. Entonces, quiero que medite estos versículos últimos. ¿Dónde dice? ¿Dónde quedamos? Treinta. El que no es conmigo contra mí es. Y el que conmigo no recoge. Desparrama. Por tanto, os digo. Todo pecado. Y mire esto. Y blasfemia. Será perdonada a los hombres. Uuuh. Ja, ja. Más la blasfemia contra el Espíritu. No. Le será. Perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre. Cualquiera. Le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo. No le será perdonada. Ni en este siglo. Ni en el venidero. Y el versículo 33. Esto es lo que nos tenemos que dedicar. De aquí en adelante. O haced el árbol bueno. Y su fruto bueno. O haced el árbol malo. Y el fruto malo. Porque por el fruto. Se conoce el árbol. No nos damos cuenta. Y hemos permitido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso lo único que logró es que yo no busque la manifestación en el Espíritu. Que me dé vergüenza. Oro en mi cosa cuando estoy solo comiendo, pero cuando voy a reunión de amigos no oro. Nos cuesta manifestar la llenura del Espíritu. Pero déjeme decirle que ese corazón que fue herido. Herido por muchas cosas. Herido por engaño. Herido por palabras. Herido por pensamiento. Herido por padres, madres. Herido por un montón de cosas en este mundo. El Espíritu Santo puede sanar. Pero un corazón partido. Donde de un lado vive Satanás. Y del otro lado pretendo que viva el Espíritu Santo. Va a costar dar frutos. Será un árbol enfermo. Será un árbol que aparenta ser árbol. Pero no puede dar frutos. Y yo creo muy firme en la manifestación del Espíritu Santo.